¡Suscríbete al canal! Te recibiste en el segundo grupo. Hasta que cerremos lo del flaco, vamos a tener que poner una ficha más por Lalo. No, me he desilusionado. Tato, llegaron, voy a abrir. Buenísimo. Con Riveiro. Bueno, pará, vamos. ¡Los Riveiro! ¡Panita, panita! ¿Qué haces, flaco? Hola, Lino. Saluda tranquila. ¡Muy buenas, hermosa! ¡Muy buenas, mis cielos! ¿Qué haces? ¡Hola, mis cielos! ¡Hola, mis cielos! ¿Cómo va? Chicos, tengo un flipper ahí tremendo, un pulo. ¿Cómo vas a jugar? Hay un gimnasio, vayan para acá. Vayan, vayan, vayan. No rompas nada. No, tranquilo. Está todo pago por papá. ¡Hola, Lino! ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? ¿Cómo estuvo desde el viaje? Molido. Ay, muchas horas. Gracias. El chiqui. Entrenando. Tranquila. También entrenando. Margales, ¿mostras las habitaciones? Sí, vamos. Que elija la que quieras y se va acomodando. Sí, mi amor. Bueno, hasta luego. Y vos traes algo fresco para tomar y algo para picar. Bueno, bueno, bueno. ¿Sí? ¿Contento? De vuelta en casa. No sabés. Estoy como loco. Che, la vieja debe estar chocha. Chocha. No lo puede creer, la vieja. Qué bueno. Bueno, vengan para acá que vamos a brindar. Ahí está. Excelente. Ah, pero falta una copa. Gracias. Ya le traigo la copita a la señora. ¿Vas a tomar? Bueno, ¿eh? ¿Vos también vas a brindar? Permíteme, Lino. Gracias. Muy amable. ¿No te vas al club? A ver si lo ubicas a Lalo. Claro, pues. Lino. Nos vemos. Chao. Un gusto. Chao. Chao. Dale. Bueno, flaco, flaco, te digo la verdad, estamos en una etapa decisiva en este campeonato y cuando entres vos vas a pasar maravillas. Vas a descontracturar un poco el equipo. ¿Y quién te dicen una de esas? Damos la vuelta. ¿Te cabe alguna duda? ¿Eh? ¿Te cabe? Tan feliz, tan feliz de que estés acá de vuelta que no te lo podés imaginar. Y yo pensé en mí, que moría de ganas de volver. Y los chicos, lo grandes que están. Le quiero morir. ¡Qué impresión! Divino. Divino. Pero están tremendos. No sabés lo demandantes que están. ¿El colegio ya arreglaste? Sí, ya reservé vacantes. Mañana tengo que estar a las 7 de la mañana ahí, ¿podés creer? Plomo, me parece a mí, pero bueno, no. Escucha, colegio, entonces te están terminando el departamento. Un caos, total. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero es lo que quería. Pensás hace cuánto vengo insistiéndole al flaco de volver. Viste esta vida de estar de un lado a otro con los chicos, cambiando de colegio, con amigos nuevos, que los hacen y los pierden. Bueno, no. Es un tema. Ramiro es igual a su papá. No, no. Me parece idéntico. Es como el flaco en chiquitito. Me parece... Sí. ¿No? ¿Y vos? ¿Qué? ¿Todo bien con el chiqui? ¡Estoy embarazada! No. Sí, te juro. Quise generar una cosa, pero... ¿Cómo yo no sabía eso? ¿Por qué? Casi, casi. Tengo que cortar los dedos para no contártelo por el chat, porque te lo quería decir personalmente, pero... ¿De cuánto estás? Dos meses, más o menos. Mis hijos van a tener un primito. Sí, una primita. Vea lo mismo, la verdad. Te vas a hacer tan feliz, Marga. Te va a cambiar tanto la vida. Yo creo que te hace falta eso. Van a ser muy felices. Soy malísima. O sea, lo que voy a decir es realmente de una persona que no... Porque no es un sentimiento que esté... Bueno, pero la envidia que yo sentía por vos es una cosa espantosa. ¿Por qué? Sí, porque sos divina, sos espléndida. Como una reina... ¿Vos también? No, no tanto. Como una reina así linda, con tu marido espectacular, buenmosísimo, un chico más lindo que el otro dos. No me envidies más. ¿Qué? Yo creo que te hace falta eso. La verdad, te lo dije. Van a ser muy felices. Como nosotros. ¿Se puede? Adelante, por supuesto. Me imagino que para mí sí, ¿no? Primero, gracias. Por la casa, por la bienvenida, por estar juntos de nuevo. Por favor. Bueno, momento de hablar de negocios. Y a eso vine. Mirá, Tatito, ahora el pase está en mi poder. Sí, así que yo manejo lo mío. Muy bien, me gusta. Para repatriarte tenés que estar liberado, no tener representante. Me gustaría que hagas vos con el cristal lo que hizo la brujita Verón con el pincha. Esta es tu casa, vas a estar muy cómodo, te vamos a cuidar, a proteger. Y la vas a romper en el cristal, estoy seguro. Qué rico guacho vende humo, seguí siendo el mismo de siempre. No, mirá, Tatito, a mí el cristal no me buscó. Yo tampoco busqué el cristal. Evidentemente me seguís necesitando. Así que dejémonos de boludeces y hablemos con la verdad. ¿Cuáles son los números? Te están buscando por todos lados. Me alegro, me alegro. ¿Estás contento? ¿Estás contento, no? ¿Con qué? Con mi fracaso. ¿Contento? Hablá, dale. Dale. Lalo. Si venís con esa onda, la verdad, andate porque no estoy para esto. Ah, no, ¿y para qué estás? ¿Para qué estás? ¿Para qué? ¿Para hablar con tus contactos en la prensa y hacerme quedar como un pelotudo? ¿Para eso sí estás, no? ¿Para que piensen que no sé hacer nada? Lalo. Si la prensa piensa que no sabes hacer nada es porque jugaste muy mal. Ajá. Porque te hiciste echar. Porque te agrandaste antes de tiempo. Una cosa. Andate. Porque me vas a hacer enojar en serio. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Si ven, mañana hablamos y... ¡No me toques! ¡No me toques! Ya hay las ganas que te tengo, forro de mierda. ¡Pará, para, 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 para! ¿Pero qué te pasa? ¡Pará, para, para! ¡Pará, para! ¡Ay! ¡Ay, mi pata!